Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Londres Errante. Hoy es jueves, jueves de juegos gratis en el portal de Epic Game y Epic Game nos regala esta semana The Silent Age, un juego desarrollado por House on Fire lanzado en mayo del 2015 y bueno pues es una aventura de apuntar y hacer clic con más de 7 millones de descargas y bueno está renovada y aunque en Epic Game nos aparece como que está solamente en inglés está en castellano así que podemos disfrutarla. La podemos encontrar también en Steam a un precio de 9.75 pero bueno teniéndola gratis en Epic Game para qué vamos a ir a comprarla en Steam. Es una aventura para un solo jugador y qué más podemos decir de este juego pues que tenemos que ayudar a Joe mientras viaja entre el estupendo presente de 1932 y el futuro apocalíptico de 2012 para descubrir la verdad tras la extinción de la humanidad. Una búsqueda que se le ha confiado a un hombre moribundo del futuro. Utilizaremos nuestros dispositivos portátil para viajar al futuro y resolver los puzzles que te acercarán a las respuestas y a salvar a la humanidad. Este juego ganó un premio el Casual Connect Indie Prize de 2013 y bueno su historia, sus puzzles y su navegación sencilla tanto como sus gráficos han sido bastante aplaudidos. The Siren Edge es una experiencia inolvidable podremos nosotros que tendremos el papel de un corserje un tío del normal del montón salvar humanidad bueno pues es posible para poder correr este juego conectaremos un sistema operativo bueno cualquier windows nos valdrá un procesador intel core 2 duo a 2.4, 2 gigas de ram tarjeta gráfica con 256 megas y 4 gigas de espacio disponible en disco y dicho todo esto vamos a empezar con el presente 1965 pues aquí estamos y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos está contando la historia de cómo Joe fue avanzando en su vida hasta llegar al puesto en el que se encuentra ahora de mantenimiento y limpieza en la empresa Archon. ¡Suscríbete al canal! Es mi despacho, está escrito en permanente justo debajo de la plaga que dice conserjería. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, puede correr, aquí estoy, level 2, y esto, gorro de papel de aluminio, es un gorro de papel de aluminio y muy bonito, por cierto, y esto, parece sangre, es posible que alguien se haya cortado o que un animal de laboratorio se haya escapado, sea lo que sea, me toca a mí limpiarla, y esto, qué raro, también está abierta, pero no recuerdo que hoy hubiera ninguna inspección ni reparación, ni todo de su vida, ¿no? Botón de la puerta, monitor, aparte de información es más grande que mi televisión. A ver, ¿y esto? Ah, esto no es una heredita de nada, esto parece serio, tengo que enseñárselo a alguien, más real, más a mí. No soy ingeniero, pero parece que hay algo que une dos de los cables, y claramente no estaba ahí. Podría quitar y ponerlo de nuevo en el panel si no hubiera algo con el que contéjenme las manos, ¿no? Uy, ya está. Vamos a ver qué hay dentro. ¡Cuánta sangre, ¿no? Bata de laboratorio, una pobreza. Uy, ¿esto qué es? Bañuelo. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, efectivamente. Coprocesador Polaris 5 lo está. Es una unidad de procesamiento de datos muy cara, no dice especialmente cara, pero creo que la conjetura es acertada. La placa de avertida dice, cuidado, no te acercar materiales líquidos. Aquí hay un montón de sangre. Dirección tiene que saber esto, debería informarte a alguien de esto, aunque esta vez necesitaré pruebas. Después de aquella estúpida broma que los del laboratorio me gastaron en Halloween, nadie me creará, menos que tenga algo con que demostrar. Si cojo el pañuelo y lo mancho en sangre. El pañuelo ha absorbido parte de sangre, debo llevarlo a dirección, pero primero vamos a darle al botón de este. ¡Tabuti! Es una de esas puertas con las que dos personas tienen que girar las llaves a la vez para que ésta se abra. Parece sacado una película de espías, salvo que ésta no emplea ya, solo botones. Bueno, pues vamos a volver al despacho del señor Hill. Pero yo creo que lo voy a dejar ya, porque tampoco quiero desvelarlo todo. No quiero hacer un gameplay, simplemente quería probar el juego que nos regala Epic Game esta semana. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. El juego, el juego tiene buena pinta, eh. Hay que reconocer que sí que tiene buena pinta. Y qué más. Pues nada más. Espero que os haya gustado, dejéis un buen like, comentarios y por supuesto, si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros para no perderos ningún vídeo. Un abrazo muy grande y hasta luego. Bye bye. Chau.